Este miércoles en el Sol del Centro, por el momento no se tiene contemplado autorizar un alza a las tarifas de los camiones urbanos, afirmó de manera tajante el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien dejó en claro que su gobierno tiene un camino claro para lograr la instrumentación del proyecto de movilidad que se ha trazado y el cual habrá de cumplirse tarde o temprano. Por unanimidad, integrantes del cabildo capitalino aprueban prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y contenedores de unicel. Comerciantes tendrán un año para adaptarse, tras lo cual se aplicarán sanciones de hasta 400 mil pesos. El DIF estatal que preside la señora Yolanda Ramírez de Orozco puso en marcha el programa de apoyo de seguro y asistencias dirigido a tianguistas y taxistas a fin de que reciban un respaldo económico en caso de que sufran algún accidente o lamentablemente pierdan la vida. Pide la Conducep revisar todos los puntos de seguridad de los nuevos billetes de 500 pesos con objeto de detectar falsificaciones. En información policíaca, fue detenido un sujeto señalado como presunto responsable de agresiones en agravio de su hija de un año y cuatro meses de edad, quien presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo. Además, se indaga si era víctima de abuso sexual. En los deportes, el Instituto del Deporte del Estado y la Secretaría de Turismo Estatal presentaron el programa deportivo para el 24 Festival de Calaveras, que iniciará con el torneo abierto de tenis del 13 al 21 de octubre en los clubes Campestre y Pulgas Pandas. Esta información y mucha mala puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este miércoles 10 de octubre. Voz informativa, Mario Luis Ramos Rocha.